Y ti vas pa' bailar Cuando yo siento sonar, mi música pa' bailar Esa melodía, mi cuerpo empieza a vibrar Y ti vas pa' guarachar Eso es día a día Y ti vas pa' bailar Y ti vas pa' gozar Y ti vas pa' bailar Y ti vas pa' gozar Ellos comienzan a gozar Y luego a combinar Ritmo y alegría Son músicas pa' rumbiar Y luego pa' disfrutar Con toda energía Y ti vas pa' bailar Y ti vas pa' gozar Y ti vas pa' bailar Y ti vas pa' gozar Yo, 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 yo Oye mi timba, que rica es Ya me lo canta, que chévere Reggaetoneando, es como es Pa' los cubanos mi timba es Oye Tremendo lío se formó La timba se cerró, señores ¡Vaya! Bailar Mi timba cerra La rumba buena se formó En el sol, señores Cuando la timba se cerró Dice Bailar Mi timba cerra Tú me cierro yo Si no sabes, no te metas Que aquí respondes Si llamo yo Bailar Y va a cerrar Bailar Que baila la música cubana Pa' gozar Que la que traigo Pa' rumbiar Oye Bailar Y va a cerrar Y ahora lo dejo Con mi bambu estelar Que mi champola va a sonar Metales Estelares Ahí nomás Y mira Y mira Como vengo sonando Mi timba tiene Pa' bailar Mi timba tiene Pa' gozar Tienes lo que tenías que tener Tírate con todo Tírate con todo Mi timba tiene Pa' bailar Mi timba tiene Pa' gozar La rumba buena se formó Tírate con todo Tírate, tírate tú Mi timba tiene Pa' bailar Mi timba tiene Pa' gozar Tírate con todo Los metales estelares Pa' gozar Mira como vengo cariño Pa' bailar Que me newsletter La wifi Tírate con todo J skippingиться Tírate con todo Tírate con todo Gracias.